¿Y qué pasó? ¿Por qué no van a volar el lunes 14? Bien, hemos estado en conversaciones con la DINAC y la DINAC nos ha pedido, nos ha señalado que en Paraguay se están haciendo ajustes al protocolo que de inicio se mandó al Uruguay. Ahora, aparentemente se están tocando algunos temas a petición de CODENA que no habían sido contemplados, desconocemos realmente la profundidad de los temas y por tanto al no haber todavía o al estar en revisión el protocolo no se nos autorizaría la operación mientras se haga la revisión del protocolo. Con lo cual nosotros hemos quedado, por supuesto, hemos quedado a mitad de camino entre que tenemos muchos pasajeros en Uruguay y también en Paraguay interesados en esta operación. Hemos tenido que dar marcha atrás y pedirles y decirles que mientras el gobierno paraguayo no se pronuncie o no saque el nuevo protocolo o el protocolo corregido, aún no vamos a poder realizar esta operación. Es así como hemos quedado. Sergio, Enrique te saluda. Yo tengo una fuente muy cercana del gobierno, una fuente del gobierno, que me asegura que el protocolo está 100% sancionado por CODENA. Te estoy preguntando esto, Sergio, porque es la información que nos hicieron llegar a nosotros, así que te hago esta consulta a título de chequeo. Nos dicen que el protocolo está aprobado 100%, que ayer se comunicó eso a las aerolíneas y que no hay ya ninguna modificación porque ya está todo aprobado. ¿Qué sabes de eso? Precisamente nosotros hemos recibido la información contraria, porque el protocolo efectivamente salió aprobado hace más de una semana, hace unos 10 días, por el Ministerio de Salud del Paraguay y en base a ese protocolo nosotros empezamos a trabajar. Ese protocolo es el que señala que para ingresar al Paraguay se necesita tener una prueba de COVID a través de la técnica PCR con 72 horas de anticipación, que se necesita un seguro de salud, que los empresarios y los técnicos uruguayos van a poder ingresar por no más de 7 días. Básicamente todas las reglas que están contenidas en ese protocolo nosotros las expusimos y para que cualquier persona que quiera comprar y que llene esos requisitos pueda llegar al Paraguay o en su caso cualquier paraguayo o residente o que quiera ir a Uruguay y desempeñar estas funciones empresariales o profesionales pueda llegar al Uruguay y cumplir más o menos los mismos requisitos. El problema surge cuando se nos dice que todavía ese protocolo va a ser revisado, por eso es que nos hemos quedado en mitad de camino e inclusive hoy día la propia DINAC le ha manifestado a nuestra autoridad, a la autoridad aeronáutica uruguaya, a la DINACIA, de que no estarían aprobando los vuelos en tanto ellos modifican o hacen las correcciones al protocolo. Entonces esta carta ha salido hoy, hoy por la tarde y nos han notificado a nosotros también. Sí, Sergio, una precisión nomás para nuestro propio registro acá en el canal, que quería por favor que tengas la amabilidad. ¿Quién es el interlocutor de ustedes que les ha proporcionado esta información en representación del gobierno? Bien, la carta, la carta no otorgándonos el permiso, ha salido de parte de la presidencia de la DINAC, que nos ha pasado copia a nosotros, el presidente de la DINAC. Félix Canazagua. Sí, Félix Canazagua. Señor Sergio, ¿cuántos pasajeros iban a volar este lunes ya rumbo a Montevideo? ¿O tengo entendido que en realidad el vuelo inicial iba a ser Asunción-Montevideo y posteriormente Montevideo-Asunción y Asunción-Montevideo? ¿Cuántos pasajeros ida y vuelta más o menos? Bueno, nosotros tenemos en este momento aeronaves de 110 asientos y teníamos de venida, teníamos alrededor de 90 pasajeros y de salida teníamos en registros como 50 pasajeros, pero claro, todavía mientras las reservas estaban abiertas se van llenando, pero ya teníamos un componente importante como para poder realizar el vuelo.